muchísimas gracias por estar aquí esto es político recuerde suscribirse comentar y compartir lo primero que le voy a decir es que por favor suscríbase a mi instagram nuevo el otro lamentablemente fue eliminado me dieron unos strike ahí bueno yo digo que fue porque yo estaba hablando recientemente de camalajar y citron y esas cosas pero imagínense vaya suscríbete búscame como john levy puede accesar a john levy.com por ejemplo vamos a john levy.com y aquí aquí de este lado están mis redes voy a tener que actualizarla porque concha les va a mandar al instagram viejo página no disponible mire cómo aparece vamos a hacer una actualización de eso pero si busque john levy.com john levy.com o agregues al grupo de tele en el whatsapp señores miren hoy vamos a hablar brevemente vamos a hacer un resumen de lo que está pasando en venezuela porque biden está encendido y la la discusión que habrá mismo entre kamala harris y donald trump primero vamos a pasar con lo que ha pasado con maduro rápidamente un reporte de esa noticia de saber que aquí estamos a mil y pico con las noticias y es lo que ha pasado con maduro en este momento y es eeuu estudia medidas contra maduro ustedes saben que maduro su jet privado fue incautado en república dominicana y llevado a los eeuu porque es ilegal para los estadounidenses hacer negocios con regímenes por ejemplo como el de maduro y entre otras cosas le está monetizado él está tiene medidas en los eeuu esto me está apretando algo y se tomó esa medida de incautar el avión de este señor dicen eeuu está considerando qué acciones tomar contra el gobierno del presidente venezolano nicolás maduro para de para demostrarle que todas sus actas de todas sus decisiones políticas tienen consecuencias y como represalia a la orden de detención del opositor el mundo gonzález urriata quien es el presidente legítimo de ese país según organismos internacionales según el respaldo que se le ha dado a los países república dominicano incluido república dominicana incluido aquí estoy bien en coordinación con nuestras con nuestros socios estamos considerando una variedad de opciones para demostrarle al señor maduro y a sus representantes que sus acciones en venezuela tendrán consecuencias a punto a punto este martes en una conversación con medios el asesor de seguridad nacional de la casa blanca todo esto viene luego de que maduro hiciera importantes fuertes declaraciones contra el candidato el presidente se puede decir en el legítimo podrían decir organismos internacionales de venezuela vamos a ver específicamente qué fue lo que dijo maduro en ese momento es contigo cobarde sé que no te esperas un programa con maduro más así llamó mal vamos vamos a verlo nuevamente como escuchar el cobarde del mundo gonzález urrutia es contigo cobarde sé que no te esperas un programa con maduro más así ya así fue que reaccionó nicolás maduro él la tiene contra urrutia supuestamente las acciones que se van a tomar ahora desde desde el gobierno de venezuela es precisamente contra ellos porque la presión es muy grande en estos momentos viaja jaime bailey declarar hace poco dio unas declaraciones en donde dijo que el avión que incautó los eeuu es república dominicana del presidente maduro era el que él iba a utilizar para escapar vamos a ver jaime bailey que era el que hubo utilizar él para escapar pero aquí el vídeo específicamente como no creo que él es muy largo el vídeo pero menos la que era era su avión personal para fugarse eso es lo que jaime bailey está específicamente argumentando de que ese avión que compraría maduro a empresarios norteamericanos pero que estaba no sé si el mantenimiento de reparación en república dominicana fue incautado vamos a ver cómo va a ir evolucionando esta información señores porque las cosas se caldean a mí me enviaron unos vídeos de que en venezuela se estaban apresando niños señores increíble vamos a ver la desesperación de maduro lo puede llevar a él hacer acometer el disparate más grande un tollo un disparate pero digamos que qué opina en comentario miren explican por qué va y va y de explica por qué ya no puede salir a la multitud el presidente de los eeuu yo bailé en esto lo público rt medio vetado por los eeuu precisamente yo bailé en declaró si te buscas reta en youtube no lo va a encontrar declaró este lunes que el servicio secreto del país le prohíbe salir a la multitud aseverando que es demasiado peligroso al ser preguntado sobre cómo se siente en la carrera presidencial con kamala harris el mandatario indicó que se siente muy bien y agregó pero ya no puedo salir a la multitud al servicio secreto no me lo permite porque dicen que es demasiado peligroso nadie puede salir dijo el servicio secreto de los eeuu fue fuertemente criticado por el manejo de la seguridad de donald trump cuando fue atacado a tiros durante un mitin el pasado julio señores hay que decir la verdad es un preso político se puede decir técnicamente es un preso político no se puede negar que lo que se le hizo a el candidato legítimo del partido demócrata joe biden fue un golpe de estado ese señor ganó la convención de ese partido ganó las primarias de ese partido y de dedo se nombró a kamala harris porque entre otras cosas él hizo un papel que es la verdad muy deplorable cuando hizo el debate con donald trump pero de ahí a darle ese golpe de estado y ahora no dejarlo técnicamente salir eso es triste es triste que joe biden vaya a terminar su vida de esa manera también fue fuertemente criticado por el fragmento del vídeo que vamos a ver a continuación en donde kamala harris hizo fuertes 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 acusaciones contra donald trump por utilizar el dolor según ella de una familia para su rédito político ustedes saben que hay un grupo de hubieron un grupo de militares estadounidenses que perdieron la vida en una operación conjunta que fue ordenada según informaciones por kamala harris y el presidente actual joe biden lo que resultó en la baja de estos militares hoy se ha despertado se ha abierto una caja de pandora porque kamala harris declaró que donald trump estaba haciendo esto por rédito político pero los padres hermanos y allegados de estos militares que fueron fallecieron en combate y que fueron ahí por órdenes expresas del presidente de los eeuu y que kamala harris se encontraba presente ahí ellos entonces dicen que no que ellos invitaron a donald trump que eso no es rédito político y los que no fueron fue primero joe biden que se encuentra en una playa ustedes saben técnicamente retirado y kamala harris que se encontraba supuestamente a menos de cuatro millas o cuarenta millas de ahí y supuestamente no se vino a presentarse vamos a escuchar lo que dicen los familiares ese mensaje se le está enviando a kamala harris relato a trump's visitar arlington are filled with nothing but lies and deceit president trump and his team were respectful they listened to our stories and didn't talk much at all we welcomed them that day and they were comfort to our family why did we want trump there there wasn't to help his political campaign we wanted a leader that explains why you and joe didn't get a call we invited president trump let me be clear there was no politics discussed none whatsoever there was also not an assault that we observed take place or did we hear it i don't know where this is coming from bueno esto se ha hecho viral se está conociendo se está hablando continuamente de esto porque kamala harris dice que un acto de cobardía pues donald trump está tomando rédito político de la baja de estos marines que fueron perdieron la vida lamentablemente en una operación comandada por joe biden y kamala harris pero en la misma familia de estos marines que salen no recuerdo si son marines y visión no recuerdo de cuál a la militar pertenecen usted vio las las condecoraciones y me puede ayudar en los comentarios a decir de qué rama militar pertenecen pero los mismos familiares se han encontrado de mal gusto y como ustedes vieron el vídeo dicen ustedes no fueron enviados porque no son unos verdaderos líderes y porque ha llamado bastante toda la atención bueno porque estas personas hace tres años aproximadamente es que estos marines perdieron la vida estos militares perdieron la vida y lamentablemente según ellos la administración de joe biden lo ignoraron por completo y ahora que donald son no fue por 10 minutos no fue por 10 15 minutos fue por más de una hora y 45 minutos al sepelio y esto ha hecho una conmoción tremenda incluso el equipo de donald son no filtro las imágenes las imágenes supuestamente porque no debemos creer todo convenientemente se filtraron y de que no fue el equipo de donald trump ahí yo no lo sé si hubiese sido el equipo la filtro yo mismo pero por lo menos ellos no hicieron rueda de prensa nada por el estilo y ellos mismos dicen que donald trump es conocido por solidarizarse con este tipo de situaciones recuerden que en el rally que estaba haciendo donald trump el bombero que lamentablemente fue ejecutado por este francotirador donald trump le donó hasta un millón de dólares a la familia porque donald trump vuelvo y repito sé si es esa sincera mucho con este tipo de situaciones dejamos usted que opina en comentarios ya para finalizar para finalizar hay una fuerte crítica que se le está haciendo a kamala harris precisamente porque supuestamente fox y los medios de comunicación ella está mintiendo sobre un trabajo que ésta dice haber tenido pero que no hay pruebas de que lo haya verdaderamente tenido vamos a estar viendo el vídeo o el fragmento del vídeo en pantalla en donde estos se podrían decir que desenmascaran a la señora javis porque ésta alega haber trabajado en un mcdonald's cuando realmente nunca lo hizo vamos a escuchar aquí tenemos la máxima representación de la izquierda un hombre que cree que es una mujer gay y un barrio un artista recuerden que lo que es tradicionalmente el demócrata es este estadounidense que cree en las reparaciones a nosotros los negros a nosotros los latinos que las reparaciones son una estupidez y son apuntados por la gente la gente de los lgtv tatata y los artistas y la gente joven pero todo el que esté envuelto en hacer empresas en pagar impuestos en en la clase trabajadora la clase patriótica entonces se mueve hacia los republicanos bueno eso es lo que ha causado conmoción en los eeuu en este momento porque se hizo una investigación se ha hecho una investigación y formalmente mcdonald's no ha salido con la documentación que valide que ella trabajó como friendo papas entra y va a la universidad aquí en los eeuu yo le vi porque esto es relevante bueno porque eso es tratando de apelar al voto de la clase trabajadora de la clase del latino del del que gana el mínimo wage porque ellos se dieron cuenta que obama le funcionó muchísimo obama trabajó no recuerdo en qué no recuerdo déjeme déjeme saber en comentario en la campaña la primera campaña de obama salió a lucir que él trabajaba en una empresa de comida rápida no recuerdo ahora mismo específicamente en qué inmediatamente esto se pudo comprobar lo fueron a comprobar si realmente la había trabajado la empresa donde el trabajo recibió miles de llamadas y eso le acarrió más popularidad en más votos a el expresidente obama al parecer la campaña de kamala harris está tratando de replicar esta popularidad estos votos que pudo ganar obama por haber pertenecido a la clase baja la clase trabajadora pero debemos recordar que kamala harris no necesariamente ha sido pobre recordemos que kamala harris pertenece a una familia muy pudiente que incluso se mudaron a cánada para que ella pudiera estudiar luego volvieron a los eeuu específicamente a california y no precisamente kamala harris pertenecía a la clase baja sino al jetzer más exclusivo de la ciudad de california lo que le ayudó a ella por estar en esos círculos a escalar en la clase política pero déjeme usted saber qué opina de este resumen de noticias en comentarios john leivy punto con las noticias como son hay tiempo para más recuerden señores es importante para mí que se suscriban a mi nuevo instagram búsqueme como john leivy john leivy john leivy esta es mi nueva página web ya que la otra mi nueva mi nuevo instagram ya que el otro ya ustedes saben desafortunadamente lo perdí pero también amplíe estas y otras informaciones en mi página web john leivy.com john leivy.com las noticias como son lo está viendo en pantalla vaya suscríbase buenos días buenas tardes buena noche donde quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto un abrazo grande y hasta pronto un abrazo grande y hasta pronto Gracias.